...como los Sánchez y como hubo... Y el batazo de Amarista también profundo para el right field y señoras y señores, back to back cuadrangular de Amarista también 13 a 1 el juego, Honrón Maltín Polar, cómete tu día con Maltín Polar le da la vuelta a la batería Caribe en este episodio vendrá César Valera a tomar turno ahora back to back de Newman y de Amarista Bueno y a Alex Amarista solo le falta el triple para batear la escalera hoy ante el picheo de Águilas tiene doble en el cuarto, sencillo en el sexto y ahora este Honrón en el séptimo sale el coach de picheo Roberto Espinosa así que solo le faltaría el triple para completar la escalera si toma un turno más en el compromiso Alex Amarista luego de este Honrón se levanta ahora Joerby Medina a calentar por el conjunto de Águilas del Zulia lo mejor es que termine ya de pasar a este compromiso y enfocarse en el juego del viernes allá en Maracaibo hoy buscar el boleto a la semifinal hoy no se han dado las cosas para el equipo de las Águilas del Zulia en este inning también además del error en el tiro de Alí Castillo pues han castillado a los lanzadores del conjunto Zuliano no pudo hacer el trabajo Jefferson Medina se metió en problemas con dos boletos luego recibe el imparable de Gorky Fernández y para terminar de abrir el marcador Romulo Sánchez recibe honrones consecutivos uno de Newman Romero con uno en circulación y este de Alexi Amarista César Valera viene a tomar turno abrió este episodio con sencillo ya notó en carrera impulsado por Gorky Fernández y hay pelotazo pelotazo para Valera Dennis Pips comienza a decirle algunas cosas a Romulo Sánchez se vaciaron las bancas se vaciaron las bancas se van los peloteros a que no pase nada ya y uno de los más exaltados es Astudillo y Astudillo lo están tratando de calmar tanto jugadores de Caribe como de las Águilas del Zulia y también se traen a Dennis Pips bueno yo conversaba afuera en el micrófono con nuestro compañero Jorge Eduardo y le decía allí parece que hay algo entre Dennis Pips y Lola Durán y ahora hay empujones de lado y lado y están realmente se está saliendo de control la situación Marco Lavarillo en todo momento apaciguando los ánimos pero hay empujones y Astudillo que es un grande liga que debería dar el ejemplo es el primero que estaba buscando incluso ahora intercambiando golpes con un miembro del cuerpo técnico de Águilas han tenido que llevarse Jairo Pérez también Henry Rodríguez el pitcher para tratar de calmarlo y bueno ahora están atacando incluso el madre a Jackson Melián le dio una patada a Yosmane Guerra el manager Jackson Melián le dio una patada a Yosmane Guerra estamos viendo que Marco Lavarillo está tratando de evitar el problema porque es el ejemplo que tú tienes que dar como manager pero que el manager Jackson Melián haga lo mismo y agreda con una patada con la pierna derecha a Yosmane Guerra es un mal ejemplo que está dando Jackson Melián como manager al igual que William Astudillo con su etiqueta de grandes ligas con todo lo que tú quieras pero no puedes estar en esta actitud provocando generando la agresión que en este momento ahora se trasladan hacia el Bucay y todavía todavía sigue Jackson Melián buscando pelea todavía sigue es más los peloteros han tenido que traerse a su manager hacia el Dogao porque Jackson Melián quería seguir la pelea está retando ahora a Erli Rodríguez Jackson Melián totalmente criticable esta situación y ahora se lo traen hacia el Dogao de Caribe pero yo decía que conversaba con Eduardo fuera del micrófono y le decía parece que hay algo entre Danny Fix y Logan Durán por la manera gestual que enfrentaron los dos primeros turnos y le decía cuidaos aquí hay un pelotazo a alguien y se prende algo bueno lamentablemente le dan este pelotazo al pelotero de calladora pues se están llevando a Williams a Estudillo pero mira y otro que estuvo muy ofuscado y buscando pelea e incluso al manager Marco Dabalillo fue Osvaldo Arcia el mismo Osvaldo Arcia le estuvo manoteando y diciendo algunas cosas a Marco Dabalillo que Marco siempre desde el primer momento trató de apaciguar las cosas otro que estuvo calmando fue el mismo Elvis Araujo Araujo salió con su estatura a apartar a varios peloteros pero bueno hubo un momento en que no podían controlar a Estudillo no podían controlar a Jackson Melian que vinieron por aquí detrás del home por el backstop pegado a la malla y allí estaban como que todos encerrados y entre empujón y empujón las cosas se fue caldeando y todavía no se ha podido calmar la situación aquí en el Alfonso Chico Carraquel sigue Marco Dabalillo ahora enviando a sus peloteros hacia el Dogao otro que incluso lo vimos que se fue hacia el Dogao de la Sagrada del Zulia a entregar sus lentes porque siempre los usa es Alexis Candelario y se vino a buscar a sus compañeros apartarlos a todos para que no siguiera la pelea así que también Candelario hizo gestos para que la cosa no llegara a mayores pero la verdad que nos parece muy mal lo de Jackson Melian que incluso todavía está por aquí mirenlo todavía está por aquí haciendo algunos gestos hacia el Dogao de las Águilas del Zulia de quitarte de quitarse del uniforme de pelotero ya tú no eres pelotero activo cuando tú eres manager es otro rol es otro rol que tú tienes que asumir en un terreno de juego y muy mal realmente la actitud de parte de Jackson Melian ahora sale Alex Romero también bueno sale no se regresa Alex Romero y estaba también hablando con algunos peloteros de los Caribe para que la cosa no pase a mayores para que todo se termine de calmar de una vez por todas viene cierto que está y todavía estaba muy bravo William Sastudillo que sigue manoteando diciendo algunas cosas hacia el Dogao de las Águilas del Zulia lo más seguro es que se ha expulsado también Astudillo pero los árbitros están allí alrededor chequeando viendo lo que ellos puedan percibir para tomar decisiones de quienes van a expulsar también está Denny Figgs todavía ahora como si nada hubiese pasado con Subate con Subate en el círculo de espera esperando que todo se reanime y fue el primero que buscó la situación ni siquiera César Valera que recibió el pelotazo no, no, no César Valera que recibió el pelotazo es el que ha tenido que ir a buscar a Romulo a pedir explicaciones o a protestarle o a reclamarle a Romulo Sánchez por el pelotazo Denny Figgs y por eso yo le decía hay algo con Denny Figgs por la manera como está asumiendo los dos primeros turnos el movimiento gestual corporal de parte de Denny Figgs me hacía ver que había algo con el jugador dominicano y fue el primero que fue a buscar a Romulo Sánchez cuando le dan lamentablemente el pelotazo a César Valera ahora son cosas también del juego de pelota de un juego de pelota y sobre todo de cosas de terreno y de estas instancias bueno te están dando tantos batazos tantos batazos no voy a decir fue o no fue intencional no sé no podemos saberlo nosotros estamos aquí arriba lo saben ellos que están allá abajo bueno después de dos honrones viene un pelotazo y y no le gustó a la gente de Caribe están en todo su derecho están en todo su derecho de que no les guste están en todo el derecho de protestar de reclamarle a Romulo Sánchez quien sea que no les gustó el pelotazo después de dos honrones consecutivos eso está claro y eso es el juego de béisbol ahora lo que si no compartimos es que el manager de los caribe Dan Suátegui haya contribuido a que la pelea se extendiera se extendiera en lugar de tratar de calmarla antes de que esto pasara mayor que fue siempre el ejemplo que dio Marco Labanillo desde el primer momento Marco Labanillo trató apaciguar los ánimos ahora también Petit disculpa este nosotros lo estamos diciendo aquí nosotros lo que vimos en el terreno de juego pertenecemos al circuito de las águilas del Zulia pero este este juego está siendo televisado y ustedes podrán ver las repeticiones las veces que quieran e identificar a los personajes que estaban en la película y además hay mucha gente que está grabando con sus teléfonos por aquí en las redes también lo podrán ver no es que nosotros estamos inventando algo ustedes lo van a ver ustedes lo van a ver y en las redes ya deben estar saliendo los videos ahora hay otro aspecto aquí importante Joan se va a jugar el viernes en Maracaibo y habrá algún tipo de sanciones o no de parte de la liga habrá suspendidos luego de esta situación eso es lo que no no sabemos porque pudieran perjudicar a los dos equipos si hay peloteros suspendidos aquí me parece por ejemplo que si hay suspensión el primero es Benifix porque fue quien fue a buscar a Romulo Sánchez aunque esa puede ser expulsado de este juego pero que que lo suspendan si una multa pero no creo que llegue a suspensiones de ninguno de los peloteros a lo mejor expulsados en este juego están en este momento los cuatro empayas ahí delante reunidos entre el Jhon y el Montículo reunidos para ver a quienes van a expulsar porque expulsiones va a haber adaptados a las necesidades de cada grupo familiar con la calidad humana que se merecen conoce nuestros planes en www.credimara.com.be Credimara porque prevenir es parte de la vida Alex Romero tiene de tres nada con par de ponchos está allí tomando turno el picheo es adentro la primera mala una bola y cero strikes en el círculo de espera está Olmo Rosario está prevenido con Credimara porque prevenir es parte de la vida el picheo por detrás de Alex Romero y de milagro de milagro no se formó otra vez la trifulca la tangana porque tuvieron que detener a un jugador del dogado de las aguas del Zulia para que no saltara el terreno de juego después que el picheo contra Alex Romero fue por detrás de sus piernas pero si hay warning hay advertencia ha podido expulsarlo perfectamente pero fue un picheo detrás de Alex Romero vamos a ver amigas amigos se pone tensa la situación ahora tercera mala picheo adentro tres bolas y cero strike picheo de strike de la humanidad de Alex Romero y hay advertencia el warning ha debido expulsarlo bueno tres bolas y cero strike en la cuenta para Alex Romero que peligros amenazarán hoy a Meteoro tres y nada lanza Nesb pelotazo y Alex Romero se formó la tangana ahora con el receptor de los caribes y esto si se va a poner muy incontrolable porque fue demasiado descarado el pelotazo de Ángel Nesb golpes otra vez y ahora se están lanzando ayudantes de la tribuna al terreno de juego se están lanzando ahora objetos esto es muy lamentable pero debió haberlo expulsado después que le hace el picheo detrás de la espalda Alex Romero ha habido expulsado el principal Ángel Nesb no lo hace y esto es lo que provoca porque ya había advertencia ya hay warning y la advertencia se hace para esto si hay un pelotazo o un picheo detrás de un pelotero tienes que expulsar al lanzador no lo hizo el principal lamentablemente se le escapó también de las manos esta situación al principal y esto es muy lamentable claro y es que fue demasiado evidente tres y nada un picheo por las por detrás por las piernas de Alex Romero por detrás y el siguiente es a la humanidad descarado era demasiado evidente y efectivamente tuvo que haber sido expulsado Ángel Nesb cuando el picheo le pasó por detrás a a Alex Romero que reacciona también porque le intentaron pegar dos veces le dieron una y reaccionó como es normal también en un ser humano en una persona reacciona y se va en contra del receptor Gabriel Lino que quizás también entiende Alex Romero que fue el que pidió el pelotazo o el envío pegado para Alex Romero lo cierto del caso es que otra vez se formó la tangana y ahora un poco más incontrolable aunque en estos momentos está controlada la situación y ahora sí la gente de la tribuna del público lanzó objetos por el dogado de Águila del Zulia no pasa a mayores porque hubo todavía peloteros de bando y bando que contuvieron a sus compañeros y todavía lo están haciendo Jairo Pérez está agarrando a Gabriel Lino porque si no todavía esto estuviese más encendido así es satisfactoriamente todavía hay peloteros que llevaron a sus compañeros los detuvieron los contuvieron para que la cosa no pase mayores aunque todavía están los ánimos muy caldeados allí en el terreno de juego se dicen cosas se gritan cosas sin embargo y todavía está por aquí al receptor Gabriel Lino se está acercando hacia el dogado de las águilas y Roberto Espinosa ahora conversando con Ángel Nesby porque Nesby quiere entrar al dogado de Águilas y Roberto Espinosa con su experiencia con además la jerarquía que tiene en la liga porque es un code picheo comprobado en esta liga no es un experimental le está explicando a Ángel Nesby toda esta situación ahora Astudillo estaba en el dogado de los queribis acaba de agarrar para allá para donde está el tumulto de peloteros Astudillo deja mucho que desearon con su etiqueta de Grandel Diego y todo lo que tú quieras pero no se justifica ahí está Elvis Araujo llevándose a Gabriel Lino hacia los lados del terreno apartándolo del dogado de las águilas entre Jairo Pérez entre Luis Álvarez y Elvis Araujo se están llevando a Gabriel Lino para que las cosas se terminen de calmar de una vez por todas ahora René Reyes está conversando por aquí con Gladys Melian también esperando que todo se calme hay una situación muy tensa en el terreno de juego porque se veía venir el pelotazo a Alex Romero ahora está también conversando con Nesby este es creo que es Ángel Reyes y va a haber dos expulsados que son Alex Romero y Ángel Nesby y Gabriel Lino y el mismo Gabriel Lino aunque bueno no sabemos porque tampoco expulsaron a Jackson Melian que han debido expulsarlo no pero ya ya al entrar la situación con Alex Gabriel Lino tienen que ser expulsados los dos ahora ojalá hablábamos anteriormente de que en el momento de la primera trifulca no creíamos que fueran a haber suspensiones para los siguientes partidos ahora yo lo pongo en duda después de la primera acción que propicia esta segunda tangana pero ojalá no sea así por el bien del espectáculo y que terminen de calmarse los ánimos los peloteros fíjate que lo dijimos y está grabado todavía nuestra transmisión por allí lo dijimos en la primera tangana Alex Romero fue uno de los que estuvo calmando más la situación cuando se presentó la primera trifulca todavía Alex Romero hasta ya hasta el final de ese pleito estuvo por allí por el dogado de Caribe calmando compañeros tanto de Caribe como de Águilas del Zulia Alex Romero él tratando de calmar las cosas apacigó la situación pero bueno también llega un momento en que uno es un ser humano es una persona y tampoco puedes estar todo el tiempo aguantando se la intentaron pegar una vez se la pegaron la segunda y bueno ya ahí sí ya era demasiado evidente Leonardo Nieves lamentablemente el principal no expulsó Ángel Nesby después de ese pichón detrás de la humanidad de Alex Romero y es lo que provoca el pelotazo y ahora entonces además de de Nesby y de Alex Romero entendemos que también Gabriel Lino serán los próximos tres expulsados yo creo que yo no sé si Jackson Belián ya estaba expulsado no lo veo por aquí eso te iba a decir que no lo veo ahora en esta segunda oportunidad que se han vaciado las bancas me parece que Jackson Belián también ya había sido expulsado y estaba en el clubado de Caribe porque ahora no salió el manager del conjunto de Caribe de Anzuate que se han vaciado de Caribe